Se te ve agotada de cama Camina, descansa aquí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, queriéndome, muchachita Naranana, ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Cuéntame, muchachita Naranana, ojos tristes Desahógate en mis brazos, cálmame todas tus penas Y es que saiga la tristeza que hay en ti Ven un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Y es que saiga la tristeza que hay en ti Es una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita Naranana, ojos tristes Desahógate en mis brazos, cálmame todas tus penas Y es que saiga la tristeza que hay en ti Ven un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Desahógate en mis brazos, cálmame todas tus penas Y es que saiga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado, ya yo vi Muchachita No, 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 no ¡Gracias!